Que chulita te miras, parado bajo de la luna Hay morenas como tú, para mí no hay ninguna Hay morenas como tú, para mí no hay ninguna ¡Au! Que chulita te miras, en tu carro colorado Que chulita te miras, en tu carro colorado Pasando por mi casa, como si no soy casado Pasando por mi casa, como si no soy casado ¡Au! 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 Cuando andes por la calle, no te vaya a quemar el sol Cuando andes por la calle, no te vaya a quemar el sol Cuando andes por la calle, por la calle del ser y yo Cuando andes por la calle, por la calle del ser y yo Cuando andes por la calle, no te vaya a quemar el sol